A veces, los personajes regresan para continuar sus historias. Después de perder al amor de su vida, Edgar vuelve a Monterrey, pero el recuerdo de Jorge sigue presente. Todos avanzan, Edgar. ¿Qué haces todavía conmigo? Déjame ir, por favor. Deja que me vaya. Reencuentros con viejos amigos y la promesa de un nuevo amor podrían ser el remedio para sanar las heridas. Una historia de reencuentros, crecimiento y amistades que perduran. Soy Alberto Villarreal. Esto es Todo lo que no me deja olvidarte.